Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de Backtrack 5. Esta es la clase número 9. Y bueno, mi nombre es Héctor López, soy fundador de la OMHE, miembro de la ISA, la ISACA, la ACFE, la OPSEC, la ACM y la IAPP. Y mi email y mi Twitter están ahí en la pantalla. Esta presentación es bajo la licencia de Creative Commons y entonces es libre de que ustedes la pueden distribuir, la pueden pasar a quien ustedes quieran. Nada más no permito que haga negocio con el material. El disclaimer, la presentación es con fines didácticos y de aprendizaje para desarrollar la cultura de seguridad informática y ayudar a prevenir los delitos informáticos en el país. Y la OMHE nos hace responsable del mal uso que los asistentes puedan darle a la información. Y bueno, tenemos la clase número 9. Y vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo Evil Grade. Vamos a hablar también de lo que es Dual ARP Spoofing. Y vamos a... por ahí tengo un script que hice en Bash para... Es algo muy sencillo, básicamente lo que hace es un Dual Spoofing, ya que es necesario, por ejemplo, que... Si estamos usurpando una red en la cual tenemos un router o una puerta de enlace, es necesario que lo hagamos de dos vías. Que nosotros le mandemos la MAC address al router y que lo hagamos a la inversa. Una donde nosotros decimos que somos el router y una donde queremos atacar a la máquina target. Ahorita lo van a ver, es algo muy sencillo. Y vamos a utilizar un poquito el Wireshark para hacer un análisis de cómo podemos ver los DNS. Esto es importante porque básicamente todo lo que hace el Evil Grade es básicamente ser como una plataforma de ataques y de exploits. Es basado en módulos de Perl, pero es muy eficiente, ya que funciona pues para cualquier plataforma. Tiene módulos para hacerlo en plataforma Apple, para hacerlo en plataforma Windows, hacerlo en plataforma Linux. De hecho tiene algunos módulos para atacar también lo que viene siendo el sistema de distribución de paquetes de APT. Entonces podemos decir que es una suite de hacking, de orientado a updates, muy muy completa. Soporta básicamente muchos, muchos plugins. Y pues como está hecho en Perl sería muy sencillo que nosotros agarráramos un template de esos y lo pudiéramos modificar para cualquier otra aplicación. Ahorita voy a enseñar cómo haríamos eso. Antes vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo la falsificación. Y bueno, todos estos ataques consisten en precisamente falsificar. El término spoofing es como de usurpar una IP, usurpar una MAC address y todo eso se hace muy sencillo a nivel capa de red. Básicamente lo que hacen los routers es asociar una MAC address a una determinada IP, pero nosotros podemos cambiar esto. Si lanzamos paquetes del cliente al servidor alterados o modificados mediante spoofing y herramientas, pues básicamente lo que alteramos es el paquete TCP y lo mandamos de una forma que a nosotros nos parece conveniente y de esta manera podemos atacar el servidor. Bueno, en la parte de falsificación, ahí puse el ejemplo de un billete. Si se fijan, pues básicamente nuestro sistema económico está basado en candados, en tener múltiples sistemas para poder verificar que algo es real o es algo de un fraude. El dólar tiene varios puntos, tiene casi 11 puntos de distintas formas de identificar si un billete es falso. Y también nuestros billetes mexicanos, gracias a tanto pirata y delincuente, pues ya también tienen muchos sistemas de seguridad. Y bueno, ahí puse otro ejemplo también de falsificación, el cual, pues imagínense que ustedes andan con una de esas chicas y el día de la boda le aparece la hermana gemela, pues sería una falsificación muy interesante, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo IPs Dropping. Para esto, pues obviamente quiero hacer en cuenta que ya todo lo que manejamos la información es en redes basadas en wireless. Hace tiempo, pues sí era muy común que utilizáramos un modem o utilizáramos la capa de red para conectarnos a internet. Pero ahorita ya todo lo hacemos por wireless y eso pues lo que implica es que los paquetes siempre están volando en el aire y si tenemos una máquina que está escuchando de manera promiscua, todo lo que viaja por la red, pues sería muy sencillo para nosotros capturar los paquetes y ver la información que está contenida en ellos. Pues ahí tenemos una forma de IPs Dropping que básicamente es escuchar, ¿no? Escuchar sin que la gente se vaya dando cuenta o interceptar. De hecho ha habido casos comunes en los que, pues a la gente le interceptan sus llamadas o su celular. Hay algunos troyanos hasta comerciales con relación a este tipo de herramientas. Y sí, sí, es algo muy común esto de que ya las... Es muy común que nos conectemos a accesos Wi-Fi en cualquier lado, hotel, plazas, casas de familiares o amigos. Y pues generalmente son infinitums que pueden ser craqueados de una manera muy sencilla porque tienen la clave web, que como yo lo expliqué anteriormente es un protocolo bastante vulnerable. Entonces, bueno, el IPs Dropping siempre está presente. Algo que se puede hacer para combatir el IPs Dropping a niveles industriales es que se utilizan lo que dicen las jaulas de Faraday, que son estas como... básicamente es como una red como... Tú le pones como metal, por así decirlo, a una señal. Puedes ponerle como inhibidores de señales, de frecuencias, de ciertas bandas. Hay algunos... son algunas jaulas de Faraday que son más chafas y lo único que hacen es como generar estática alrededor de los dispositivos. Pero, por ejemplo, un jammer, que son aparatos que lo que hacen es inhibir la frecuencia en cierta banda o algo así por determinado tiempo. Esto lo utilizan mucho en eventos donde va a ir una persona importante o un político. Lo que hacen es inhabilitar celulares o algo para evitar algún atentado o algo parecido. Entonces, una jaula de Faraday sería algo para evitar que estas frecuencias salieran. Pero como lo ven, el IPs Dropping se da a múltiples niveles, ¿no? Desde escuchar a través de una puerta, por medio de wireless o frecuencias. Entonces, básicamente esto de que la gente quiere escuchar las llamadas o espiar a otro no es algo nuevo. Se ha dado en el espionaje industrial, espionaje político, etc. Ahí puse algo curioso que me llamó mucho la atención. Esto lo liberaron hace poco. Es un avión que básicamente está configurado y funciona con GPS y tiene también un craqueador de wireless. Tú básicamente a este avioncito le dices ve a cierta ubicación, le trazas las coordenadas, el avión vuela, se estaciona en el lugar que debe de ser e empieza a craquear la red. De hecho, puede capturar passwords, puede hacer muchas cosas. Y esto es un modelo abierto del avión. Cualquier persona podría hacer un proyecto similar, que es algo que es muy interesante, ¿no? Imagínense, por ejemplo, para combatir a los delitos o al crimen, se podrían utilizar este tipo de dispositivos para mandarlos, que pudieran obtener datos, información confidencial, números de teléfono, escuchar llamadas. De hecho, se podría. Imagínense que esta herramienta, tú la mandas el avioncito, el helicóptero, lo que tú quieras, se estaciona afuera de la casa o algo de unos criminales. O en el techo, no tiene por qué ni siquiera hacer algo visible. Si se supone que si tiene un buen aterrizaje o algo así, a lo mejor la versión de avión no funcionaría para esto, pero una versión de helicóptero sería más sencillo. Y lo podrías estacionar arriba de la casa de cierta persona y empezar a craquear. Una vez que craqueas, pues obviamente ya obtienes acceso a una aplicación que es Nifieto del tráfico, con que le pongas al aparato un sistema de almacenamiento, no sé, una memoria USB de unos 8 GB, por ejemplo, pues tendrías un tiempo considerable de captura de paquetes y pues ahí podrías identificar muchas cosas, ¿no? De hecho, aunque estuvieran las conversaciones encriptadas o algo, se podría buscar que, a lo mejor que el mismo avión o helicóptero en este caso hiciera un, no sé, un ataque de man in the middle para encriptar el tráfico, utilizar certificados de CLF falsos o algo así, y hasta podríamos obtener la información confidencial de estas personas y sin perder una sola vida humana, ¿no? Y realmente entendiendo si están haciendo algo bueno o malo, porque tengamos en cuenta que esta gente, pues, comprar telefonía y registrarse, registrar los datos, como lo pide Telcel y lo piden muchas compañías de telefonía, pues obviamente no lo van a hacer los delincuentes, entonces se tendría que buscar una manera más agresiva de hacer esto. Y este modelo que sacaron en, me parece un Xmucon o un Defcon, pues me parece muy interesante. Y hablando en sí de los updates maliciosos, pues vamos a hablar que updates hay de toda clase, hay unos para, como lo podemos ver, para Sony Ericsson, para el iTunes, de hecho también los sistemas Linux, pasados en Ubuntu, en Debian, en cualquier sistema, tienen su sistema ya también de actualización. Eso antes no pasaba todo, era como línea de comandos y era más complejo hacer todo esto, pero ahorita ya todo se puede hacer mediante sistemas de update. En lo que viene siendo Ubuntu, tenemos el sistema de updates basado en Debian, entonces tenemos que utilizar lo que viene siendo el aptitude, y poner algo así como apt-get-update podría ser suficiente para actualizar todo el sistema. Pues también Mac, el sistema OS X, ya sea Leopard, Lion, al que sea, pues también se actualiza, ¿no? Y generalmente a todo lo que se nos pone ahí en la ventanita de actualizar, pues le decimos que sí, porque parecería ser algo muy seguro. También lo mismo pasa con Windows, y ese pues más que cualquier otro, como lo sabemos, a cada instante pide ser actualizado, de distintas maneras, distintos service packs, distintos parches, de hecho ya ahora hasta sacaron un día especial para parchado, que es el martes, le llaman el Patch Tuesday, y bueno, realmente Windows saca muchos parches, y a veces el problema cuando no lo configuras bien, es que te reinicia la máquina a cada rato cuando estás trabajando para instalar un chingado parche, y pues eso se me hace bastante tonto. Entonces, bueno, pero al final de cuentas todo se actualiza, entonces esto es un grave problema. Al tener updates maliciosos, pues obviamente estamos expuestos en cualquier plataforma, en cualquier sistema operativo, y software que estemos utilizando. ¿Esto por qué pasa? Por la idea de que estar desactualizado es un problema. Como lo vemos, al tener sistemas legacy de cualquier cosa, pues a nadie le gusta ya casi jugar el Atari, ¿no? Ya todos queremos jugar el Xbox, o queremos jugar Nintendo Wii, y pues nadie quiere tener que perforar tarjetas y programar. Ya todos tenemos nuestras laptops y sistemas personales, o laptops muy potentes con dos núcleos, cuatro núcleos, hay algunas personas que conozco que tienen máquinas de hasta 20 núcleos para su uso personal. Entonces, pues sí, ya es muy sencillo hacerte de una máquina muy potente, que tenga gran poder de compilación, pero pues eso antes no era sencillo. Entonces, pues bueno, hay una forma de manejar que todos los sistemas legacy, pues, tienen que ser malos. Tenemos un ejemplo, pues ¿quién utiliza aplicaciones ya de Windows 3.11? Pues nadie. ¿Quién utiliza, de hecho, el sistema Windows 95? Yo creo que entre ustedes nadie, tampoco, o muy pocos, lo utilizan. De hecho, ya el 98, pues todavía, ¿no? Pero la gente se quedó en el XP por ser el más estable, el Vista no lo adoptó muy bien, y parece que el 7, pues, ya está mucho mejor, mucho mejor, pero pues, desgraciadamente, pues requiere mucha más capacidad de cómputo y no toda la gente lo puede correr. Entonces, al estándar fue el XP. Entonces, con eso podemos decir que, bueno, a pesar de que estar desactualizado es un problema, la insistencia de la gente no siempre va a estar al 100% al día. Pero si es un update gratis, por ejemplo, que tú tengas que actualizar tu sistema de Apple continuamente, ya lo tienes pagado, pues lo mismo te da de actualizarlo. Si ya tienes el Internet Explorer y te pide otra actualización, le vas a dar a aceptar. Entonces, el actualizarnos, pues, es un proceso que generalmente hacemos, porque nos mantiene, nos hace estar seguros, en primera, porque se parchan muchos errores de seguridad en cada actualización, muchos bug fixes que vienen especiales para la parte de seguridad. Entonces, sí es algo que hacemos mucho, y hasta a nivel de administradores, y, pues, es muy sencillo que podamos caer en este problema, ¿no? Y, bueno, tenemos el soporte de módulos de Perl en EvilGrate. Básicamente, pues, tenemos lo que viene siendo... Podemos ver que tenemos para poder usurpar lo que viene siendo el sistema de Apple's Updates. Este, algo muy interesante que ahorita van a ver un demo, es que esto... Yo tengo una Mac y le instalé Windows, y a esa Mac le instalé Windows, que tengo en otro lado, que no se va a poder ver en el video, pero tienen que confiar en mí. Entonces, a esa Mac le bajé el sistema de todos los drivers y todo lo que venía con el bootcamp. Entonces, básicamente, pues, te instala... Dentro del Windows te instala un sistema de Apple's Updates, que utiliza el Windows para actualizar los drivers de la Mac. Y ese sistema lo vamos a utilizar para poder obtener una metáfora shell de reversa en otra máquina, que es otra Mac que tiene Windows. Y, pues, ese demo espero que les parezca interesante. Traté de ser creativo y no usar lo que se ve en todos los videos de YouTube. Y, bueno... Pues hay varios módulos por ahí. También se puede utilizar para el ClamWin, para lo que viene siendo el Notepad, para falsificar el sistema de actualizaciones de Java, por ejemplo, para lo que viene siendo el FileZilla, el VirtualBox, Panda Anti-Rootkit, el Skype, el Trillian, al Winamp. Entonces, como podemos ver, también el Windows Update, por ejemplo. Entonces vamos a ver también ese ejemplo. Básicamente lo que hace es que cada modulito, pues, tiene una dirección de URL a la que dice qué página o qué dominio consulta cuando intenta hacer el query para actualizarse. En el caso de Microsoft, pues es una página de Microsoft.com, en el caso de Apple, es una página del dominio Apple.com. Y así, entonces, cuando nuestro sistema de DNS spoofing capta que se quiera hacer una petición por DNS en el puerto 53 hacia esa dirección, pero de nuestras máquinas remotas, lo que hace es que la intercepta, porque vamos a hacer el ataque de Man in the Middle, y luego ya le manda... Nos hacemos... Usurpamos el sistema legítimo de updates. El problema de este ataque es que, pues, imagínense, puede ser efectuado en cualquier plaza, en cualquier red que ustedes estén compartiendo ya sea un router o una puerta de enlace. Este ataque es posible porque se puede alterar directamente. O sea, el ataque va dirigido a la puerta de enlace, ¿no? Entonces, pues, todas las máquinas que están ahí, pues, se chingan. Y eso es muy divertido. Y bueno, vamos a pasar a... a lo que viene siendo el backtrack. Pero antes vamos a una pequeña pausa. Hola, ¿qué tal? Ya, bienvenidos después de la pausa. Y ya vamos a estar directamente en el level grade. Antes voy a explicar un poquito de cómo se va a estructurar el demo. Bueno, básicamente quiero demostrar que es posible usurpar tanto updates de Windows 7, 98, XP, Vista, 2003 Server, al que quieran. Básicamente todos hacen un query a los mismos lugares. Sistema de OSX, de Mac, el que sea. De hecho, también hasta el iPhone o el iTunes, que son plataformas independientes, se podrían también ver atacados por ese tipo de escenario. En la parte de abajo podemos ver ahí que tenemos una víctima, un atacante y un web server, que es básicamente lo que hace el proceso de update. Y lo que nosotros vamos a hacer es básicamente un man in the middle de manera de LAN. Este ataque yo tengo por medio de la red local, pero también se puede hacer de manera remota mediante un DNS Cache Poisoning. Y bueno, eso también se puede hacer en cualquier, no sé, en sus universidades, sus escuelas, sus laboratorios personales. Es un demo bastante sencillo y lo voy a hacer con dos máquinas para que no sea la misma y no se... y pues puedan ver más a detalle cómo funciona esto. Lo primero que voy a hacer es checar la de mi máquina local, lo voy a hacer para que vean cómo todo esto va a funcionar en diferentes IPs para que las vean. Les voy a enseñar con el ifconfig cómo se van ejecutando los comandos y lo que yo hago es mandarle un ejecutable, un .exe malicioso que contiene el meterpreter por medio de la petición de DNS y pues ya este se... es vulnerado y básicamente lo que baja es el update, pero el update lo que le trae es mi backdoor. Entonces cuando bajan ese update ya la máquina es mía y yo soy el dueño de la máquina. Entonces bueno, vamos al backtrack. Perfecto. Y aquí podemos ver lo siguiente. Bueno, vamos a hacerlo de una manera más sencilla. Tenemos aquí... vamos a bajar el director de raíz para que vean cómo se mete aquí. Todo eso está en la... Recuerden que todo el backtrack, todo lo importante está dentro del directorio de pentest. Después nos vamos al directorio de exploit y nos metemos a lo que viene siendo el que dice ISR Evil Grade. Dentro de aquí pues podemos listar los directorios. Voy a hacer esto un poquito más grande. tenemos, tenemos por ejemplo la carpeta que dice agente, la que dice certificados, la que dice documentos, la que dice extra, la que dice include, la que dice módulos, la que dice ISCore y tenemos un ejecutable que es el Evil Grade y bueno, el otro que dice Bash Dual ARP. Ese es un script que yo hice. Es sencillo que hace un dual ARP. en la parte donde dice los agentes tenemos que tenemos agentes de varios tipos. Tenemos en Perl, en ZIP, en EXE, para Java, para Debian, para OS X y aquí es donde vamos a utilizar el que más nos convenga para esto. En la parte de OS X pues podemos utilizar lo que es un DMG o un otro tipo de instalación por ZIP. se me olvidó enseñarles que hay en Java. En Debian tenemos algún punto dev que también puede ser malicioso. En la parte de Java pues tenemos los famosos .exe que lo que simulan es como si actualizáramos nuestra plataforma de Java que también ya ven como a cada rato se quiere actualizar. Hay muchas... La ventaja de este tipo de ataques es que la gente está muy acostumbrada a que tanto el Windows como la Mac como el sistema de Java como el sistema de APT de Debian y Ubuntu pues requieran continuamente actualizarse y lo hacemos de una manera pues siempre le damos a aceptar a todo y si no pues de todas maneras esto no genera mucha fricción con el usuario son ataques que no generan miles de ventanas ni hacen que sea complejo que el usuario pueda caer en esto. Ok, ¿qué más tenemos en nuestro EvilGrade? En la parte de agentes pues tenemos básicamente lo que vamos a mandar cuando ya consigamos que se haga la petición de manera satisfactoria. Tenemos un poquito de documentación ahí le recomiendo leer el Readme que está pues bastante bueno. hay que recordar que pues obviamente esta aplicación tuvo mucha contribución de nuestros amigos de Argentina al cual mandamos les mandamos un saludo directamente desde México y bueno también podemos tener la capacidad de hacerlo por SCL ¿a qué me refiero con esto? Podemos emular certificados falsos para que nosotros podamos estar snifiendo y haciendo la usurpación en el puerto 443 y también sea transparente para esto ya que muchos updates implementan ciertas medidas de seguridad que solamente viajan por protocolos seguros pues también esta aplicación tiene previsto todo este tipo de detallitos. En la parte de include podemos ver pues hoy así que todo lo que tenemos soporte que son todos estos de aquí y pues vemos que tenemos algún soporte para lo que viene siendo Apple Updates para lo que viene siendo el CQIN para el BlackBerry para Debian para lo que viene siendo el iTunes el Nokia el Opera OSX del Java el Trillian Winamp y Windows Update el Linkedin varios varios sistemas de updates que pueden ser pues ahora sí que vulnerados la carpeta es muy sencilla y la forma de que ustedes pudieran estructurar otro pues sería sencillo podríamos hacer un ejemplo básico de eso vamos a bueno vamos a meternos a la que dice es un Java metemos a esta y vemos que es lo que contiene contiene en su mayoría un punto hard que es lo que va a mandar como update el Java payload que tenemos aquí el payload recuerden que payload es siempre lo que nosotros enviamos que también son unos hard y si hacemos un cut a nuestros XML o los vemos de una manera más más visual podemos ver que básicamente lo que tienen los XML es una descripción del website al que va a consultar los updates en este caso vemos que es java.zoom.com y aquí vemos a qué directorio va específicamente al i586 las dos urls que checa como post para ver el check1 y el check2 las versiones que busca generalmente básicamente es una descripción pero supongamos que yo quiero hacer uno personalizado para mi aplicación o para el sistema no sé de Oracle aquí sería algo así como que http dos puntos y aquí sería algo así como Oracle aquí sería Oracle Oracle o o no sé IBM o Adobe que le llueve Adobe a cada rato entonces aquí nosotros cambiaríamos nuestro template obviamente esto tendríamos que hacerlo en todos lados Adobe Adobe y aquí nosotros podríamos personalizar nuestro template de ataque para los updates personalizados vamos a ver otro que tengamos por aquí vamos a ver el que tenemos el de Windows Update entonces aquí viene viene en varias maneras el sistema de Windows Update es más es más distinto pero lo que vemos es que básicamente en el include implementa la forma específica en la que cada uno de estos sistemas hacen sus realizan los updates y pues entonces eso para eso podemos llegar que lo que viene siendo el Level Grade pues sí requirió un poquito de investigación y desarrollo y pues ya el trabajo aquí ya nos dejaron muy adelante la tarea que nos va a facilitar a poder acceder a cualquier sistema aquí por ejemplo los .d contienen básicamente es como el XML que vamos a consultar ahorita es como es el sistema de Apple si fijan el sistema de Apple lo hace un poquito diferente aquí podemos ver básicamente que manda unos keys y unos strings que por ejemplo aquí la página que visita Apple es la swcatalog.apple.com y manda llamar a unos web objects que después ya mandan a los updates y se utiliza una key distribution y primero van a buscar el lenguaje el .dist de nuestro lenguaje en este caso el que utilizaríamos nosotros sería el de Spanish.dist este de aquí en el caso de Estados Unidos sería este de acá en el caso de Japón sería este de acá y bueno así para cada lugar ¿no? se entiende y aquí básicamente es como se implementa el sistema y qué es lo que manda y cómo recibe y cómo hace todo este malabar para hacer el sistema de updates y bueno ya hablando un poquito de cómo está estructurada la herramienta a nivel code vamos a ver que hay unos tenemos lo que viene siendo el core que aquí en el core están los módulos de Perl que básicamente manejan lo que viene siendo el DNS server y el web server ya no voy a entrar mucho en detalle en eso porque sería ver cómo se programa un DNS y un web server en Perl y no tiene sentido para la clase y pues tenemos varios módulos acá estos son todos los módulos que podemos implementar están hechos en Perl vamos a ver el de OpenOffice por ejemplo y aquí dice los módulos que utiliza cómo hace todo todo lo que tiene que hacer la verdad es que está muy completo ya este sistema mucha gente me pregunta que si es como el Metasploit obviamente no tiene la cantidad de años de desarrollo que Metasploit ni el soporte de dinero y todo eso pero es algo bastante completo porque ya le pusieron muchas opciones y sobre todo vectores de ataque entonces vamos a entrar al Level Grade y bueno cuando lo iniciamos el Level Grade así aparece nos aparece este bonito ASCII Art Devil Grade así que sexy se ve y son 73 módulos disponibles tenemos para BIMWare para Winamp para Winzip para ya todos los que mencioné anteriormente y la forma pues bueno es muy sencilla es parecida tiene ciertas cosas parecidas a Metasploit ponemos el comando Help nos aparece todas las opciones que podemos utilizar tenemos la de Configure la de Salir la de Reload la de Restart la de Iniciar una nueva tarea la de Checar el Status la de Detener el Web Server y el DNS Server la de Checar los Hosts Virtuales etc. entonces básicamente si le ponemos aquí Show Modules nos van a aparecer los módulos que tenemos disponibles para ejecutar vamos a hacer el Demo con la de Apple Update Bueno primero primero vamos a hacerlo con el de Windows Update para hacer dos ponemos Configure Windows Update y automáticamente vemos que entramos como en un submodulo al cual ya le podemos pedir opciones predeterminadas y aquí ya nos dice qué es lo que va a mandar y cómo lo va a mandar etc. ahora vamos a hacer primero antes de esto vamos a explicar qué es lo que vamos a requerir para que esto funcione esto que ustedes ven aquí es básicamente un ataque de ARP Spoofing en la cual yo le estoy diciendo esta es la IP la .1.254 es la IP de mi router de mi puerta de enlace la máquina 107 esta es la IP de la otra computadora Mac que tengo aquí al lado que tiene el sistema Windows instalado entonces la que se entienda la 107 es Windows instalado Windows 7 la máquina que vamos a atacar y la .1.254 es la IP de mi gateway y básicamente este sistema lo que hace es dual en una petición se la manda al gateway haciéndose pasar por el 107 y en la otra se la manda al 107 haciéndose pasar por el gateway entonces esto es una lo que es un ataque de ARP pero dual tanto le decimos al router que somos la 107 como a la 107 le decimos que somos el router y así al revés bueno se entiende básicamente es para que la 107 se haga pasar por la 254 y la 254 en el siguiente comando se haga pasar por la 107 esto lo que cree es un conflicto en la tabla y me envía a mí directamente los paquetes que le debería de enviar a la otra computadora pero aún así de manera interesante a la otra computadora le siguen funcionando las peticiones DNS y solamente vamos a interceptar las que tenemos configurado en nuestro sistema de host de levelgrade y acá vamos a utilizar lo que viene siendo el DNS spoof para poder capturar los DNS en el puerto 53 entonces bueno esto lo voy a hacer con el script y el batch dual que lo que es el comando para delante y para atrás y lo vamos a empezar a ejecutar ahí se empieza a ejecutar el comando lo podemos ver y se fijan uno va y uno viene bueno de manera tan precisa no lo es porque son dos comandos corriendo en paralelo entonces cada uno tiene su velocidad pero si ahí se alcanza a ver que nuestro ataque ya está siendo efectuado ya estamos mandando peticiones ARP falsas y en este momento vamos a adueñarnos de la conexión de la otra computadora todo esto también lo podrán monitorear con el Wireshark en caso de que quisieran ver más detalles aquí voy a hacer un ejemplo y aquí es lo que esto es lo que está pasando en este momento en la red estoy enviando paquetes hacia el highway que en este caso es mi puerta de enlace así como todos yo también uso un infinitum un infernitum o como le quieran decir así que gracias al cielo ya me compré un airport express y ya tengo de menos un un sistema wireless más efectivo que no me está fallando la red porque si confiar en ese router sería una porquería pero bueno aquí el punto es esto aquí podemos observar los paquetes que estamos mandando con el ARP spoofing en el cual de repente aparece que está duplicado se fijan aquí dice duplicate use y acá dice duplicate use detected pero eso no importa el que diga detectado eso es como porque el parser del Wireshark nos dice eso pero en la vida real el highway no tiene manera eficiente de manejar esto y cae en el ataque y bueno aquí se puede ver más o menos como está haciendo esto del Wireshark solamente para que tengan algo más gráfico y bueno también vamos a correr el sistema de DNS spoofing en este momento corremos el DNS spoof y dice que en la interfaz cth1 en el puro 53 que la 103 está corriendo y está capturando todas las peticiones de DNS antes de correr nuestro evilgrade como lo tenemos aquí vamos a checar que esto de menos la primera parte nos esté funcionando entonces voy a ir a la otra computadora que se cheque que no es la de aquí que no es la Mac porque van a decir que luego es trampa se pone la ifconfig y esta tiene la 101 ok la Mac tiene la 101 y acá tenemos la la 103 entonces la 107 es la máquina que tiene Windows que está en otro lado ahorita en este momento voy a correrle el comando de que haga el Windows Update y ahí nos aparece la petición que se acaba de realizar para que se entre al Windows Update vemos que checa la página download.windowsupdate.com y la download.microsoft.com que se entienda que estas peticiones vienen desde la máquina 107 y ahí lo interesante que hemos logrado entonces bueno eso ahorita ya lo vamos a cerrar por este momento no nos interesa ver nada más vimos que si se puede y ahora lo vamos a hacer con el sistema de Apple que trae el Apple Update y también ahí podemos ver que acaba de interceptar las peticiones estas fueron las de Microsoft estas de aquí las primeras y luego podemos ver las peticiones de Apple en el segundo en el segundo intento de Query y bueno esto funciona para cualquier sistema de updates ahora ya vamos a hacer el combo esto lo tenemos jalando de manera independiente aquí sigue corriendo nuestro ataque de ARP y aquí tenemos el DNS Spoof ahora lo que vamos a utilizar es ya configurar el Level Grade para que haga nuestro ataque y bueno siempre a cualquier módulo que ustedes le pongan aquí van a poder si le ponen por ejemplo show módulos para que les enseñe todos los módulos si le ponen configure Bimware ya pueden configurar el módulo de Bimware y les sale las opciones que pueden utilizar en este caso este está hecho por Claudio Claudio y pues ahí dice más o menos cómo se utiliza y qué funciona para el B-Sphere etcétera y podemos nosotros aquí al igual que en lo que viene siendo Metasploit ponemos el comando set y podemos dar de alta un agente nuevo por ejemplo algo que queramos utilizar en este caso de mis agentes que ya tenía más o menos previstos para utilizar tengo aquí unos tenemos este que es un update maligno vamos a utilizar este este punto exe entonces se fijan bueno eso funciona para cualquiera show modules y aparece por ejemplo si le ponemos set configure Skype ya tenemos el módulo para afectar los updates de Skype aquí nos dice es el virtual host que es el que va a afectar para cuando se haga las peticiones de Skype bueno entonces vamos directamente a lo que a lo que queremos que es obtener la shell feliz y acabar con esta clase entonces necesitamos una shell para ser muy muy felices apple update en este momento voy a usar el sistema de apple updates le pongo show options y vamos a cambiar el agente es update maligno .exe o update malicioso déjame checar es update maligno .exe estamos correctos vemos que acaba de cambiar en el momento que hicimos aquí el set agent a nuestro nuevo .exe aquí nos dice los virtual hosts que va a afectar y bueno aquí parece ya estar listo nuestro sistema para correr ahora por otro lado que es lo que vamos a utilizar vamos a utilizar un handler que lo que va a hacer es escuchar en ese puerto para la reverse shell que queremos obtener bueno aquí le damos start y en este momento dice web server está escuchando para conexiones y DNS server está escuchando para conexiones aquí ya está configurado nuestro evil grade para causar y efectuar de manera satisfactoria el ataque ahora solo necesitamos correr el handler aquí ya tenemos un handler que va a ser de manera reversa en nuestra IP 103 y el puerto local 44141 le vamos a dar exploit y aquí parece que todo va a estar muy bien esperemos que funcione si no ahorita checamos porque no lo hizo en este momento estoy lanzando yo el actualizador en la máquina objetivo ahí podemos ver todo el proceso de lo que está haciendo qué es lo que le manda qué es lo que le regresa es un proceso pues que ahorita vamos a revisar a detalle podemos ver ahí que sigue pues como chambeando vamos a ver si ya nos regresó la shell y no todavía no lástima sigamos esperando y seguimos viendo si ya regresó la shell y si lo logramos ah sí qué felicidad entonces tenemos aquí una meterprete session abierta en nuestra máquina lo contra la máquina 107 que es la máquina que queríamos vulnerar que es la máquina windows y en este momento le damos sessions menos i menos l más bien algo funciona algo está raro help ah creo que ya estamos adentro ah sí exacto si ya no necesitamos hacer esto porque ya estamos en la otra computadora y bueno pues para que se vea que estamos en la otra computadora vamos a poner el vamos a hacer lo que sigue vamos a darle get system me dice que ya tengo el sistema muy bien qué felicidad ahora necesitamos sacar un screenshot y muy bien lo logramos estamos en la máquina con windows aquí podemos ver si no estoy engañando es un windows un poquito truqueado tiene aquí el enemap instalado y otras cositas pero bueno ya estamos dentro de la máquina que queremos atacar y lo logramos mediante un sistema de updates eso fue lo interesante que la otra persona pues simplemente le dio actualizar y nosotros la vulneramos de una manera eficiente sencilla y pues bastante oculta la otra persona ni siquiera se dio cuenta de que tenemos nosotros ya nuestra shell en la otra pues ahora sí que en el atacante no se levantó nada o sea no se levantó ninguna ventana esta ventana que ustedes ven del cmd.exe yo la levanté ahorita yo manualmente para checar la ip que tenía esto no se levantó entonces pues es una es un ataque bastante bueno vamos a explorar más a detalle que fue lo que lo que estuvo lo que pasó aquí en este momento pues bueno ya lo demás es clase de metérpreter y esto ya no tiene sentido y aquí la podemos rebotear la máquina podemos checar el event log podemos hacer muchas cosas aquí lo que más nos interesaría hacer en este en este momento de manera por lo menos sencilla sería el get plus id en este momento me dice que con esto listé todos los procesos en la máquina windows que estamos corriendo y lo que vamos a hacer es migrarnos al explorer.exe en este caso le damos migrate nos migramos al proceso del explorer que es el 2344 2344 ya estamos en este y aquí nos dice que la migración fue exitosa oh demonios creo que la quebré por hacerle tanto así pero bueno aquí habían visto que sí era exitosa muy bien y aquí en este momento pues ya somos dueños y tenemos todo el control sobre la computadora ¿no? podríamos hasta grabar información de micrófono correo un script hacer cualquier otra cosa pero por este momento ya no nos interesa nada ya lo logramos el sistema es de nosotros ya cerramos la sesión de meterpreter y pues bueno vamos a analizar poquito que fue lo que pasó aquí y básicamente lo que hace el nuestro sistema el evilgrade es esta chamba se hace pasar se hace pasar por el web server y el DNS server pasándose a lo que ya tenía yo acá anteriormente y aquí lo que hace es interceptar las peticiones que en este caso son de Apple en cuanto intercepta las peticiones agarra dice que es la máquina 107 la que quiere hacer el asunto le manda su plantilla que es el spanish.dist dentro de esta plantilla pues ahí le va diciendo que es lo que tiene que ir haciendo hasta que llega el momento en el cual le manda el archivo aquí vamos a ver agarra nuestro dice packet request de la 107 la 107 recuerden que es la máquina que vulneramos la máquina con Windows y aquí le manda el update 85554.exe este exe pues obviamente ya está modificado porque está basado en nuestro update maligno que tenemos aquí que el update maligno ya era una meterpreter en .exe que tenía por ahí entonces agarra se manda y ya después de que hace todo este proceso pues a nosotros nos había regresado la shell muy bien pues bueno espero que les haya quedado claro este curso es muy interesante lo que se puede hacer con el level grade espero si surgen algunas dudas podría dar unos ejemplos en el futuro pero la idea es que pues vamos progresando vamos aprendiendo más cosas vamos haciendo diferentes técnicas y esa técnica de ataque pues imagínense la magnitud que tiene porque ni siquiera requiere de un grado elevado de ingeniería social ya que pues muchas veces el Windows automáticamente se está actualizando entonces con que nosotros tengamos esto corriendo de manera continua en la red hacia cualquier atacante podríamos también combinar este tipo de lo que viene siendo el ARP spoofing a lo mejor con un MAC flooding para poder hacer un caos en la red y que nos lleguen los paquetes de todos y capturar de manera masiva más peticiones no solamente las de un host en específico entonces bueno la capacidad de cómo se podría ampliar esta técnica y cómo funciona es bastante buena eso mismo también funcionaría en Linux obviamente aquí sería un sistema como apt talado git cualquier sistema que utilice updates ya sea por protocolo seguro o inseguro puede ser vulnerado mediante esta herramienta llamada evilgrade vamos a darle stop ya acabamos de utilizarla si se fijan es muy sencillo vamos a darle reload vuelve a cargar otra vez todo y otra vez volvemos a estar en el evilgrade como si nada y ahora podríamos utilizar una para lo que viene siendo Windows Update es como la tenemos en no recuerdo cómo estaba era como W Update déjame checar Apple Update Windows Update ok la tenemos como Win Update ponemos buscar opciones aquí nos dice que es la opción que necesita vamos a poner set agent acuérdense que nuestro script es update maligno .exe shop options aquí ya lo tenemos correcto lo voy a hacer un poco más chico porque si no no se alcanza a ver muy bien aquí pueden ver esta es la parte principal de la configuración en la cual ya cambié la gente estos son los virtual hosts que se van a ver afectados con el update aquí tengo todavía esto corriendo muy bien solamente vamos a volver a activar nuestro handler ahora lo vamos a hacer por medio del Windows Update esperando que funcione ya que esto este test no lo hice anteriormente pero aunque sea live debe de funcionar porque si no quiere decir que soy un maleta entonces vamos a ponerle start y hoy en este momento lo que vamos a hacer es entrar el Windows Update de la máquina con Windows obviamente aquí vemos que ya está funcionando se están mandando todos los paquetitos haciendo toda la chamba para hacerse pasar por el sistema de Windows Update bueno aquí ya veo aquí hubo uno pequeño detalle dice intentar de nuevo algo está pasando en la emulación pero bueno básicamente también funciona con Windows aquí como pueden ver o sea bajo cualquier esquema que ustedes lo quieran y a lo mejor sería cosa de que a lo mejor está escuchando todavía el handler pasado y lo tengo que matar desde el PCOX pero bueno esas partes ya ahorita nos interesan sí posiblemente es porque tenía aquí corriendo la base de datos con el Metasploit anteriormente y pues ya aquí conflictó pero así funciona necesitan confiar en mí bueno eso va a ser todo por nuestro curso voy últimamente a enseñarles el Evil Grade tiene muchos módulos entonces recuérdenlo es sencillo lo primero que tienen que hacer es configurar configure esto le enseña la forma sencilla entra en Evil Grade buscan cualquier módulo que ustedes quieran son varios una vez que ya elijan el que sea el que a ustedes les convenza por ejemplo en este caso vamos a usar el de FileZilla por ejemplo le ponemos configure utilizamos el nombre de FileZilla y ya estamos dentro de ese módulo ya lo podemos configurar y aquí ya cambiaremos nosotros nuestro agente por uno personalizado que tengamos nosotros lo podemos generar puede ser basado en Java hay reverse shells en Java hay algunos túneles que utiliza por ejemplo el social engineer el toolkit podemos utilizar hasta un netcat o un creepcat o sea no tiene que ser algo necesariamente robusto como un meterpreter lo que voy a hacer con un meterpreter porque ya hemos visto una clase pasada en la cual se puede entender que eso se pueda hacer como un combo pero funciona hasta con un netcat reverse en cualquier máquina unix compatible y también funciona con un shell de un cmd.exe en reversa con netcat también nos funciona entonces bueno ahí pueden utilizar lo que ustedes quieran el social engineer toolkit trae uno específico hay uno que se llama RAID que también está muy bueno y bueno ahí ustedes utilizan la gente que quieran escuchan de la manera que ustedes necesiten y el update pasa de manera satisfactoria recuerden que hay que tener conocimiento y todo esto antes de cómo se utiliza el DNS spoof para el DNS spoof y cómo se utiliza podrían ver esto man DNS spoof aquí dice más o menos cómo se utiliza el DNS spoof que es una cosa muy sencilla la sinopsis es utilizar la interfase un host file y algunas expresiones y debemos utilizar también el AR spoof y también la manera es muy sencilla nombre de la interfase target y host bueno con esto me despido esperando que pues haya sido de su agrado la clase 9 les dejo ahí mi email para cualquier duda que puedan tener y anteriormente en el inicio del curso está mi Twitter estoy estoy para ayudarlos y bueno vamos vamos a darle saludos y muchas gracias por su apoyo gracias